Estamos en el Bioparque Temaikén, hemos recibido cinco ejemplares de mono carayán, tres machos y dos hembras provenientes del tráfico ilegal. Y nuestra tarea más importante hoy es rehabilitar, trabajar para mejorar las condiciones de vida de estos animales. En general, cuando vienen de tráfico ilegal, llevan con muchos problemas de desnutrición, deshidratación y necesitan un trabajo exhaustivo para lograr que estos animales se recuperen. Un proceso importante es adaptarlos a esta nueva vida, sobre todo intentar adaptar la dieta, porque muchas veces son alimentados con otro tipo de alimentación que no tiene que ver con el propia de ellos. El mono carayábre es un mono muy ruidoso, es del norte de nuestro país. Son monos que viven en la copa de los árboles, para esto utilizan su cola prensil, por eso adaptamos el ambiente, colocando sogas y troncos en altura para que puedan moverse de una forma adecuada. Están muy activos, podemos ver a todos juntos dentro del mismo grupo y se están alimentando bien, que es lo más importante. Estos monos son folívoros, ellos seleccionan una gran cantidad de hojas como parte de su alimentación y algunos frutos. Hemos modificado su ambiente para poder darle la oportunidad de que coman plantas provenientes de su lugar de origen y también hemos realizado una plantación en el Centro de Reproducción de Especies de Temaiquén, donde tenemos la posibilidad de cortar ramas y poder dárselas a los animales para que ellos forrasquen. Nos encantaría compartir con ustedes su historia y contarles la problemática de estos animales y otros que hay en nuestro país. Gracias.